En el mes de septiembre se produce lo que en la jerga militar se llama el acantonamiento. Nos reunimos, unos cuantos oficiales, no éramos más de 20 o 30, bajo el comando de General Pistarini, en la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos, después llegamos a la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos, que en aquel entonces estaba a cargo del... Bueno, no me acuerdo el nombre del director. Y allí decidimos hacer, jugarnos el todo por el todo para lograr la profesionalidad del ejército. En ese momento estábamos nosotros solos prácticamente contra todo el ejército, la marina y la fuerza aérea. Pistarini esa misma noche nos dijo que la situación era muy difícil, que incluso amenazaban con fusilamientos para todos nosotros. Nos propuso si queríamos retirarnos, que nadie nunca se iba a enterar que nosotros habíamos estado ahí, pero todos decidimos quedarnos y empezamos a trabajar. Hacer los turnos de trabajo como oficiales de Estado Mayor, y cuando terminamos nuestros turnos de trabajo, salíamos a poner clavos Miguelito en las calles donde venían las columnas en avance, ir a conversar con los jefes de unidades que venían a combatirnos, con un objetivo de máxima, uno intermedio y uno de mínima. El objetivo de máxima era que la unidad que venía a reprimirnos se pasara a nuestro bando. El objetivo intermedio era que se retirara a sus cuarteles. El objetivo de mínima, que se quedaran en los lugares avanzados y no siguieran avanzando sobre Campo de Mayo. En esa forma le fuimos descompaginando todos los planes de ataques que tenían los colorados contra Campo de Mayo y prácticamente poco a poco se produjo el vuelco total de la situación. Inicialmente, en el momento de nuestra sublevación, contábamos prácticamente con la Escuela Lemos, con el regimiento de caballería blindado, el C8, a mando del entonces coronel López Ofrán, y el regimiento 10 de caballería a mando del entonces coronel Sánchez de Bustamante. Pero, como le digo, en el transcurso de aproximadamente una semana, que fue que duraron los enfrentamientos, todo se dio vuelta. Y el triunfo llegó para el lado azul. El general Onganía, en ese entonces general de brigada, con un cargo bastante secundario como director general de remonta y veterinaria, se consagró indudablemente como el jefe indiscutido, porque en circunstancias muy difíciles tuvo la interesa moral como para no rendirse y como para llevar a nuestras tropas, digamos, al triunfo. El teniente general Rattenbach fue nombrado secretario de guerra y allí comenzó un programa de reestructuración a fondo del ejército argentino. Cuando mi padre acepta la secretaría de guerra, era necesario que el doctor Guido firmara el decreto correspondiente por cuanto se quería mantener al doctor Guido en el gobierno como una forma de institucionalizar el proceso que en ese momento estaba viviendo el país tan caótico y tan desorganizado. Yo lo acompañé a mi padre, fuimos a Casa Rosada, no estaba el doctor Guido, fuimos a la quinta presidencial de Olivos, tampoco estaba. Finalmente lo encontramos en domicilio de un amigo, porque el doctor Guido pensaba que en este caos institucional que se estaba viviendo el país, él había perdido junto con la fracción que había perdido la guerra, digamos, la guerra interna. Yo creo que fue la gran sorpresa de él cuando aparecimos para hacerle firmar un decreto, porque ya pensaba que él también había sido, digamos, sacado del poder. En la madrugada del 29 de marzo, apenas días después de conocidos los resultados de las elecciones, quedaba en el triunfo al peronista Andrés Framini en la provincia de Buenos Aires y Arturo Illia en la Estratégica Córdoba, el régimen constitucional, la soberanía popular, reciben otro golpe militar. Así es colocado en el poder el doctor José María Guido. Pero el horizonte seguía enmarcado por el enfrentamiento entre Azules y Colorados, que tuvo su máxima expresión a mediados de septiembre de 1962. Allí se inició una larga serie de comunicados que terminó con el ya famoso 150, que daba a conocer las metas del sector triunfante. El comunicado 150, cuando empezó la lucha, los Azules hicieron uso de la acción psicológica y fueron dando comunicados, el 1, el 2, el 3, el 4. La base era este mensaje, nosotros luchamos para que el pueblo pueda votar. ¿Para qué lucha usted? Decían los Colorados. Este es un poco el tema. El autor de los 149, si no me equivoco, fue José Enrique Míguez, un sociólogo que era profesor en la Escuela Superior de Guerra, como yo, que también era profesor en la Escuela Superior de Guerra y otra materia. Los coroneles de la Escuela Superior de Guerra eran todos azules. Estaban ahí, en verdad, porque eran azules. Los habían como, diría yo, castigado poniéndolos ahí. Y yo, antes de que empezara todo el pronunciamiento azul, había hecho una proclama, ha pedido los coroneles, Julio Aguirre, Lanuce, La Prida, Nevares, López O'Frank, Sánchez Bustamante. Bajo forma de proclama, yo decía lo mismo. Hay que volver a la Constitución, hay que reconciliar a los argentinos, peronismo, antiperonismo, etc. Pero, en lugar de darlo como proclama, al comenzar el movimiento azul, se publicó como el comunicado 150. Fue el último de la serie, digamos, al final. Es decir, cuando los azules habían triunfado. Como una especie de programa de gobierno. Y después de ahí, fuimos con Rodolfo Martínez al Ministerio Interior, el de ministro y yo, su secretario, a ver si podíamos implementar en los hechos el programa doctrinario del comunicado 150. Todos los niveles del arte, la cultura y el pensamiento en la República Argentina sentían con fuerzas inéditas la ilusión del despertar. Nombres argentinos como Cortázar, Leparc, Piazzolla, comienzan a ser conocidos en las grandes capitales del mundo. En Buenos Aires, el Instituto Ditella, con sedes en Belgrano y en plena calle Florida, se convirtió en el centro de esa efervescencia. Exposiciones, happenings, conciertos, investigaciones, se sucedían ante los entusiastas porteños. El proceso militar una vez más estaba agotado y regresaba el poder a manos de quien nunca más debería ser despojado, el pueblo. Así, bajo presiones militares y con la abstención del peronismo, los principales candidatos que se presentaron fueron Ilia por la Unión Cívica Radical del Pueblo, Oscar Alende por la UCRI y Pedro Eugenio Aramburu por Udelpa. En abril de 1963, producido el triunfo definitivo, digamos, de los azules, porque ya los colorados no volvieron a levantar cabeza, se procede al llamado de elecciones. Lamentablemente, fueron elecciones condicionadas. Igual que todas las producidas a partir de 1955. El ministro del Interior, el general Villegas, en aquel entonces, o Siri Villegas, maniobró lo suficiente como para evitar que el peronismo pudiera asumir el poder. Y es así como, a fines de ese año, a mediados de ese año, resulta electo el doctor Ilia. El doctor Ilia inicia un gobierno constitucional, las características del gobierno constitucional del doctor Ilia son por todos perfectamente conocidas, y si bien uno de los remordimientos de conciencia que tengo en mi existencia es haber contribuido a la caída del doctor Ilia, debo reconocer, reconozco, ¿no?, debo reconocer que lo mejor que le hubiera ocurrido a la República hubiera sido que Ilia continuara en el poder y no que fuera volteado por el general Onganía. La salida electoral en la que se estuvo también disputando si el peronismo sí, si el peronismo no, si continuaba la proscripción, si se levantaba, que cómo jugaban las órdenes de Perón, Perón debió haber recibido por entonces emisarios de todos lados y de todos colores, hasta que finalmente llegó la decisión del voto en blanco, la abstención del peronismo frente a la proscripción, y esto que le narraba hace un rato de la elección del Ilia como la primera minoría y como el presidente constitucional finalmente ha sido elegido porque el colegio electoral votó con la mitad más uno para su consagración, con el voto de otros partidos políticos. El peronismo nunca reconoció esto, siempre consideró que la proscripción anulaba la legitimidad, no le daba legitimidad al gobierno de Ilia. Yo creo que esto es un argumento que puede usarse políticamente, pero también hay que usarlo en todo lo que significa políticamente. Perón pudo tal vez entender, o hacer entender a sus partidarios, que ese orden constitucional, en definitiva le daría acceso a la libertad de derechos que él tenía y sus partidarios tenían, como lo hizo el gobierno de Ilia. A partir del triunfo electoral del doctor Ilia, se abre una de las etapas de nuestra historia cercana que merece el mayor de los análisis, por los logros conseguidos, que en aquel momento no se tuvieron en cuenta, y por la forma absurda en que terminó. El doctor Arturo Ilia asumió la presidencia el 12 de octubre de 1963. En su primer discurso al Parlamento, el doctor Ilia dijo, entre otras cosas, lo importante no es que el sentido social de la democracia esté en nuestras declaraciones políticas o estatutos partidarios, sino que los argentinos tengamos la decisión y valentía de llevarlo a la práctica. Esta es la hora de la gran revolución democrática, la única que el pueblo quiere y espera. Casualmente, el anterior ministro de Economía del gobierno anterior había sido el doctor Martínez Dios. En el año 63 fue el inmediato anterior al doctor Blanco, que fue el primer ministro de Economía del doctor Ilia, y había producido anteriormente un receso económico importante que se exterioriza. En primer término, una disminución de la actividad económica. La economía en los años 62 y 63 había venido reduciendo su actividad. La política se estructuró para esa situación. Capacidad desocupada, un sistema institucional que creó una gran confianza, una regularización de la deuda externa que permitió aumentar las reservas del país en una forma importante, y una inflación que en ese momento rondaba en los veintitantos por ciento. Pero muchos parecían ignorar que el país crecía. Impacientes, a pesar de los logros alcanzados, los gremialistas lanzaron un plan de lucha que obstaculizaba todas las áreas del quehacer nacional. Los civiles, que iban a golpear las puertas a los cuarteles, lo hacían sin ningún reparo. Los militares deliberaban abiertamente. El golpe se gestaba. Nadie lo impedía. A poco de ascender a Teniente Coronel, fui designado jefe de Regimiento 3 de Infantería General Belgrano en la tablada, y en tal carácter participé en el derrocamiento del presidente Ilia como jefe de las tropas en Plaza de Mayo. Es mi vergüenza, lo digo públicamente. Llegamos ahí a la Casa Rosada, rodeamos la Casa de Gobierno, alrededor de las seis, seis y media de la mañana se retiró el doctor Ilia con quienes lo acompañaban, que no eran más de treinta o cuarenta personas. Encontramos una amplia aquiescencia de parte de la población. Era una noche que hacía un frío tremendo, se abrían las puertas de las casas, la población nos ofrecía sándwiches, nos ofrecía café, nos felicitaban por lo que habíamos hecho. Bueno, la mañana de ese día, hablo con un general, un amigo mío, que me dice que me mande a Circo Vea para decirme que no me retire ese día del Estado Mayor. A primera hora de la tarde me cruzo con el general Lanuce, que me dice que me está buscando el general Alzo Garay. Cuando lo encuentro, me dice que querría que lo acompañara a la Casa de Gobierno a la madrugada. Y esperé que el ambiente del Estado Mayor reflejaba esos nervios que pasan siempre y que hay un acontecimiento importante en lo porvenir. Creo que la gente estaba empeñada en una aventura, y no estaba consciente de la barbaridad que estábamos haciendo. Yo me resistí en la medida de mis posibilidades entonces al golpe. Pero luego, acaté la decisión de la superioridad partiendo de un grave desconcepto, que es respetar la unidad de la fuerza. La unidad de la fuerza hay que respetarla para lo positivo, nunca hay que respetarla para lo negativo. Es mucho más importante la unidad de la Constitución que la unidad de la fuerza. Entramos a la Casa de Gobierno a las 5 de la mañana, creo que eran. Nos recibió el jefe de la Casa Militar y el jefe del Regimiento de Granaderos. Un rato después, el general Zogaray le ordena a un oficial de la dotación de la Casa de Gobierno que procediera a desalojar el despacho presidencial. Y yo me acerco y en voz baja le explico que ese oficial no podía incurrir en la deslealtad que significaba expulsar al presidente al que él tenía la obligación de custodiar. Y como el pez por la boca muere, no bien dije eso, el general Zogaray me dijo es una orden como para usted. Proceda a desalojar usted el despacho. Bueno, el doctor Ilía estaba sentado en su despacho, yo no sabía si estaba firmando algún papel que sería su renuncia. Cuando llegamos a su lado, el general Zogaray dijo algo así como permiso doctor y el anciano presidente contestó estoy hablando con un ciudadano que es mucho más importante que usted, general. Y siguió con un ciudadano a quien le estaba firmando un autógrafo. Trató duramente, yo no diría al general Zogaray, sino al grupo de oficiales que entramos. Dijo cosas que no sé si lo habrán pensado o no, pero que como creo que son gente con sensibilidad, supongo que son gente con sensibilidad, si lo han pensado les tiene que haber dolido. Le dije a ustedes, vienen al amparo de la noche como los bandidos. y lamentablemente era cierto. Es decir, cada una de las cosas que difilía en su serena indignación eran verdades. Ustedes que son los alzados no cumplen la constitución y la tenía delante de sí. cuando el general Zogaray vio que esto no andaba, se retiró y dispuso el desalojo. Dispuso. Lo dispuse yo. y me siento tentado a decir una cosa porque es porque es quizás la síntesis de lo que yo entonces sentía y sigo sintiendo. Usted me dio esa madrugada una inolvidable lección de civismo. El público reconocimiento que en 1976 hice de mi error, si bien no puede reparar el daño causado, ya usted, uno de los grandes demócratas de nuestro país, la satisfacción que su último acto de gobierno fue transformar en auténtico demócrata a quien lo estaba expulsando por la fuerza y las armas de su cargo constitucional. El 28 de julio de 1966 el doctor Ilia es obligado a abandonar la casa de gobierno. Antes había dicho al coronel Perling acuérdense cuando cuenten a sus hijos lo que hicieron en este momento sentirán vergüenza. El doctor Ilia siempre manifestaba que a él lo voltearon las 20 manzanas que rodean la casa de gobierno. Es decir, las 20 manzanas sabemos donde están la city comercial y financiera del país. El periodismo, hubo un periodismo que se prestó al juego de los golpistas. Eso no lo podemos negar. Pero no lo volteó, no puede generalizar que lo volteó el periodismo. El periodismo sirvió, cierto sector del periodismo sirvió a los fines de la gente que estaba metida en el golpe. No se puede mencionar esta etapa autoritaria en Argentina negando que en esos mismos años en América Latina también se producían otros golpes militares, cada uno bajo un supuesto ideario nacional. El periodismo Gracias por ver el video. 1969, un año en el que el gobierno de Honganía no tendría respiros. El descontento iba en aumento. Finalmente, en los últimos días de mayo, hizo eclosión. El 29 de ese mes sucedieron en la ciudad de Córdoba, episodios que aún hoy son difíciles de describir en su verdadera magnitud. Ese día pasó a la historia como el cordobazo. Este episodio se repite con intervalos de muy pocos minutos. Los soldados, desde esta mañana, desde que despuntara el alba, los soldados no permiten que persona alguna se asome por las ventanas de los edificios, pues suponen que desde allí está disparándose contra ellos. Se acercan más vehículos en los que puede verse a oficiales, suboficiales. Y ahora, en último término, los camiones y ómnibus con la tropa que, reiteramos, pertenece a la escuela de tropas aerotransportadas. Primera unidad militar que, cumpliendo órdenes del comando del tercer cuerpo de ejército, llega a la ciudad, ingresando por esta arteria principal para hacerse cargo de la situación. Mientras tanto, sobrevuelan el cielo de Córdoba aviones de reconocimiento de la Escuela de Aviación Militar. 45 jeeps, 15 camiones, dos ómnibus y tres automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas aerotransportadas, que, reiteramos, está haciendo su entrada por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba, para hacerse cargo de la situación. Esta es una nota primicia y exclusiva de Noticiero 13, pues es el momento mismo en que la primera unidad del ejército hace su entrada a la ciudad de Córdoba. Cumpliendo órdenes del comandante del tercer cuerpo, General Sánchez Laos, unidades del ejército argentino van a hacerse cargo de la situación, ya que la policía ha resultado impotente para mantener el orden en el radio de la capital. Yo creo que lo que pasó en el cordobazo fue simplemente el epílogo de un clima que se venía viviendo, como consecuencia del régimen militar imperante, que estaba agonizando en medio de sus fracasos. Y además, con la habitual soberbia, desconocimiento total del pensamiento popular, de sus preocupaciones, de sus inquietudes, de sus angustias. Así que, quien quiera suponer que el cordobazo fue una especie de explosión inesperada, creo a mi criterio que se equivoque. Fue la culminación, el epílogo de un clima que ya se estaba transformando en absolutamente irrespirable, especialmente para los sectores populares. Por la falta de participación, por el despotismo, por la soberbia, por el desprecio total a todas las preocupaciones de importantes sectores de la población. Unos días antes, o un mes antes quizás creo, Don Garín había ido a Córdoba para inaugurar en Altagracia ese experimento fachista que fue el comunitarismo o algo así, donde él iba a diseñar una especie de, podría ser algo así como un consejo asesor del gobierno, conformado por dirigentes sindicales, dirigentes empresarios, entidades culturales, pero sin consultar a los dirigentes, simplemente designando a dedo, a voluntad, a los que podían en alguna medida tener cierta simpatía por el régimen. Así fue que en ese supuesto consejo no figuraba ningún dirigente sindical de ningún gremio importante. Sí, figuraban algunos empresarios, dirigentes de instituciones menores, intermedias, alguna entidad cultural de tendencia claramente fachistoide. Y no pasó más de un mes en que esa visita de Don Garín a Altagracia, o sea Córdoba, se transformó en un verdadero boomerang porque fue Córdoba por las características propias de Córdoba, el epicentro de un movimiento que se hacía sentir en todo el país. Va de un movimiento, de un estado de ánimo. El cordobazo fue un signo de alarma que sorprendió a todo el país, muy particularmente a las Fuerzas Armadas, ya que nadie sospechó de que una reacción popular pudiera generarse en tan corto tiempo y con tanta efectividad. Hay que pensar que en un momento dado las autoridades nacionales, provinciales, las policiales y aún las militares perdieron el control de la ciudad de Córdoba, sobre todo de un sector de la ciudad, lo cual demostró una vez más que los movimientos civiles son capaces de conmover las estructuras cuando están en condiciones de persistir en sus objetivos y cuando no cejan ante la fuerza o ante la presión de las armas. El detenido que se encuentra a escasos 20 metros de nuestra cámara y de nuestro micrófono, con las manos colocadas sobre la nuca, es el dirigente gremial Elpidio Torres, secretario general de SMAPA, Sindicato de Mecánicos Afines y Afines del Transporte Automotor. Está por ser trasladado a otro lugar de esta unidad. Va a subir ahora a un camión del ejército, custodiado por dos sentinelas armados con fusiles a metodolgadores. Elpidio Torres, conjuntamente con Agustín Tosco, son los dos dirigentes gremiales a nivel de secretarios generales que han sido detenidos en la víspera por efectivos del ejército y sometidos a la acción de los consejos de guerra. Tosco ya fue condenado a ocho años de prisión y Elpidio Torres todavía no fue juzgado. Don Caro había sido detenido el día antes de estos episodios. Al día siguiente de la violenta represión, los consejos de guerra dictan sus sentencias. Ocho años de prisión para Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza, filial Córdoba, y cuatro para Elpidio Torres, directivo de SMAPA, y el Sindicato de los Mecánicos. Nuestra organización, a través de mí o yo era delegado, fue quien hizo la moción, o sea, la proposición en el plenario de gremios para el paro activo del 29 de mayo. Eso no es solo un aspecto formal, no es haberse parado y hacer una moción proponiendo un paro activo, sino con toda la fundamentación en el sentido de enfrentar a la dictadura militar, de enfrentar su experiencia neocorporativa que hacía en la provincia de Córdoba con la creación de un Consejo Asesor Económico Social, de enfrentar la política económica de estabilización monetaria, que le llamaban, con una especie de primer ministro, el ministro de Economía, Krieger Bacena, y de trabajar con los demás sindicatos, con el estudiantado, en la organización de las concentraciones que fueron programadas en distintos puntos de la ciudad. Nosotros participábamos en el comité de huelga, que eran seis sindicatos, con un enlace con los compañeros estudiantes, con los compañeros universitarios. Muchas veces se habló del espontaneísmo del cordobazo. Nosotros decimos que no hubo espontaneísmo, salvo en lo que rodeó a lo esencial, a lo organizado, a lo programado del cordobazo. Hubo espontaneidad en la adhesión de la gente, en la militancia de la gente, en la solidaridad de la gente con los obreros y los estudiantes que lucharon. Porque la lucha comienza al reprimir a la policía. Los compañeros que venían avanzando del ESMATA, de Ica Renó, los compañeros de Luis Fuerza que se concentran frente a la empresa, los compañeros de cerveceros, del vidrio, de distintas concentraciones que se habían hecho prácticamente en la periferia y venían avanzando hacia la ciudad para hacer una gran concentración. Ese era el objetivo. Fueron atacados por la policía, especialmente los trabajadores mecánicos y los de Luis Fuerza. Entonces, ahí es cuando surge la capacidad de lucha de los trabajadores. Porque todo esto venía precedido de toda una serie de represiones en distintos lugares del país, incluso en Córdoba. Ya había muertos, el caso de Sara de Hilda Guerrero Molina en Tucumán, de Cabral en Corrientes, de Bello y Blanco en Rosario, y había provocado una gran indignación. Entonces, la policía estaba matando a gente y no había defensa. Entonces, se decidió enfrentar a la policía, de forma que no pudiera seguir matando a gente impunemente. En este momento llega a la sede del comando del tercer cuerpo de ejército el comandante en jefe del ejército, teniente general Alejandro Lanús. Lo acompaña el general Elíodo Sánchez Laos, comandante del tercer cuerpo de ejército, que está funcionando en esta unidad militar ubicada en camino a Calera, kilómetro ocho y medio. El comandante en jefe del ejército procede a saludar a la plana mayor del comando. Hemos dicho recientemente que en el proceso argentino, cada vez menos caben los espectadores. desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian a todos, para que cada uno cuanto antes esté en la aptitud de discernir, para ver cuál es exactamente el papel que le corresponde para ser actor. Por lo que he podido observar en estos dos o tres últimos días, repito, la actuación de ustedes motiva, provoca el reconocimiento de parte del comando en jefe del ejército. Estoy seguro que también esa es la forma de estar del comandante en el tercer cuerpo de ejército. Creo que de continuar así, ustedes han de dar un aporte muy valioso para el esclarecimiento adecuado de la naturaleza de los acontecimientos. Con esto, pidiéndoles también que sean transmisores de un saludo muy cordial, muy sentido, al pueblo de Córdoba y en particular a su ciudad capital, no voy a decir una palabra más. No es momento de hablar. Es momento de hacer lo que cada uno le corresponde hacer, y en todo caso también de reflexionar mucho, con serenidad. Nadie preveía entonces la tragedia que se empezaba a batir sobre el país. Nadie imaginó en aquellos días que esa violencia generalizada era sólo un pálido reflejo de lo que se practicaría en los tiempos que se avecinaban. Nadie pensó que así se iniciaba el camino para que miles de argentinos pagaran con sangre el precio de no saber convivir, de no saber encontrar respuestas, de no llevar la imaginación al poder. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.